Hola gente, y si me preguntan por qué soy un cocodrilo, y es que quería ya que me gustan los cocodrilos XD, pero les hablaré de un personaje de que apareció en la serie de Godzilla por motra de mi amigo John y habló de él. Así es, es Murray, pero me dirán por qué qué importancia tiene este personaje. Y es que yo le di la idea a mi amigo John de hacer un nuevo personaje, pero que tuviera algunas habilidades y aspectos similares a personajes, así que empecemos. Este dato les va a dar un impacto muy sorprendente. ¿De qué origen es Murray? Murray, es un híbrido a base de ADN de otras especies mamadísimas. Efectivamente mis largatijas, Murray es un híbrido a base de ADN, no producto de la mutación de los químicos, ni del espacio ni del infierno, es del laboratorio, ya que Destructor y Nubsa y Bot querían tener un arma, que superará a todo visto e incluso a Escariot. Como sabemos todos, Murray es apenas un niño, con una altura aproximadamente de 195 metros, siendo la misma que Shadow o eso creo, pero al igual que Kong, Murray crece muy rápido, tal vez llegando a los 270 metros de altura. Bueno, ¿qué pasa si juntas a cuatro seres que son bastante fuertes? Pues esta imagen se los explicará por completo. Se que me dirán, que como es posible que hayan sacado el ADN de estos y el de Yana. Bueno repasemos lo que pasó en la serie. Como pudimos ver, en la parte 2 del capítulo 20, Destructor le corta el brazo a Yana, como si fueran los nazis, y básicamente Nubsa y Bot, agarra ese brazo, aunque no se haya visto como, pero extrajo todas las células o como quieran decirlo, dejando en los huesos el brazo. El de Red, Nub entró a su mundo, y le sacó mucha sangre, y la usó para crear a Murray, mientras que a Escariot y a Dufrit, solo se la sacó con una aguja y ya, este Nubsa y Bot parece el SCP-049 no mames. Entre sus habilidades posee, aliento naranja, piel indestructible, factor de regeneración, manipulación del metal hasta del más fuerte manipulación de los desastres naturales, estado burning, telequínesis, telepatía magia oscura, hasta también el poder good. Fua, que rica está el agua, pero bueno chicos si me preguntaran si es malo Murray, la respuesta es, no, Murray no quiere hacerle daño a la gente, solo quiere ser feliz, además sería buen aliado, para John y para los demás. Bueno gente gracias por el video, y nos vemos quien sabe cuando, porque mañana inicio las clases pero serán virtuales por el momento, así que nos vemos.